Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Lo que hicimos fue juntarnos las áreas pertinentes con el área de recolección, el área de seguridad ciudadana, el área de higiene y seguridad, para poder tratar de ver de qué forma era la mejor situación, sobre todo para los recolectores y para los choferes, de poder detectar a tiempo la situación de que estas personas se meten en los contenedores y el chofer después se encuentra con que, digamos, en el peor de los casos, que ya nos ha pasado, la persona se ve como aplastada, digamos, por la máquina, y en el mejor de los casos que se pueda prevenir esta situación y pueda detectarlo. A veces es muy difícil, entonces, justamente lo que decíamos era, y ellos iban a proponer llevar a una persona más en los camiones, para que el chofer pueda estar alerta y que les salga algún tipo de, digamos, mejorar un poco la alerta de poder detectarlo a tiempo. Sería eso. La otra cuestión es, ni bien se pueda detectar, dar aviso a quien nosotros tenemos como el coordinador de todas estas acciones de emergencia, que es protección civil. Y eso mismo también, y por eso estuvimos haciendo esta campaña de difusión con toda la población, para que si ve alguna situación de este tipo, de personas que están entrando o saliendo de los contenedores, que por favor, llamen al 103 para dar alerta y coordinar las acciones de prevención. Quiero definido qué haría esta persona además dentro del camión. Lo digo porque es bastante complejo el escenario en función de qué podría hacerse, abrir el contenedor, iluminar, a ver si hay alguien. Esto también ralentizaría totalmente el servicio de recolección automatizada, ¿no? Sí, por supuesto. Cambia toda la ecuación, digamos, porque justamente el servicio de recolección automatizada tiene varios objetivos. Primero, eliminar una tarea que es considerada insalubre, que está en todos los trabajos, digamos, se considera el trabajo de recolector como un trabajo que no debería hacerse. En Bariloche cuesta un poco más porque en algunos lugares que son escarpados, como en la mentaña, en los kilómetros, subir a la montaña no es tan fácil y poder accionar con la situación compleja de las calles, digamos, que no están niveladas. Entonces, tiene que seguir la recolección a través de personas. Pero donde hemos podido suplantarlo, lo hemos podido hacer.